hola qué tal muy buenas tardes muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos si ya son las 5 de la tarde en punto es hora de tener nuestro collaboration experience poli en vivo y a todo color muchísimas gracias a todos nuestros canales que nos acompañan el día de hoy muy buenas tardes siéntase tranquilos relájense pónganse cómodos disfruten esta sesión en conjunto con nosotros para poder tener una interacción muy muy activa y sobre todo que podamos conocer los diferentes escenarios y los diferentes productos que tenemos dentro dentro de poli bien qué es lo que usualmente solíamos ver nuestros collaboration experience por ejemplo este vídeo este vídeo lo que podemos ver es el que hoy en día pudiese ser nuestro rockstar es el ingeniero gilberto briseño me acuerdo en las sesiones cuando empezamos a idear qué era lo que teníamos que hacer en cada uno de los escenarios no sé si ustedes recuerden cómo poder mostrar una de adema que era lo que hacíamos es el de adema tiene estas funciones es inalámbrica y hasta ahí pero bueno con la retroalimentación que hemos tenido de nuestros canales y de que podamos nosotros vivir esta experiencia tan maravillosa que es vivir la experiencia poli con nuestros dispositivos fuimos avanzando fuimos avanzando y me acuerdo en las sesiones que se solían tener en el que la licuadora en que la peluca la peluca ahí como vimos este y nos ha pasado de todo desde el internet al 100% desde el internet al 50% hasta llegar a una producción como la están viendo el día de hoy la cual pues bueno es es un gusto como siempre tener la oportunidad de estar de estar más cerca con ustedes pero es importante también aclararles hay un código qr que ustedes van a estar viendo en un banner que se está presentando en nuestros momentos y qué es lo que tenemos que hacer bueno ya sea que tengan la aplicación de qr o lo que viene siendo la cámara le hacen un clic escanean ese código qr y automáticamente tendrá comunicación directa este con todo nuestro estado nos pues nos pueden preguntar y nos pueden dar dar detalle de la información y bueno es muy importante que nosotros podamos tener esa comunicación con ustedes ahora bien qué es lo que vamos a ver en el siguiente escenario para eso dejo cámaras y micrófonos listas para nuestro rockstar el ingeniero gilberto briseño gil mostremos lo que tenemos en la maravilla del estudio x 50 por favor y muy buenas tardes adelante perfecto muchísimas gracias david oye pues que que buen rockstar tienes ahí y gracias por tanto tantos halagos como tal y y bueno gracias gracias a todos ustedes ahí por el por el tiempo que nos brindan para poderles compartir todo lo que lo que tenemos ahí para para ustedes en respecto a lo que es ahorita lo que es el estudio x 50 cual pues bueno es es otro equipo pues algo distinto no a lo que veremos visualizando con lo que es el estudio usb pero bueno antes de de seguir con la con la plática de la charla bueno me presento para los que no me conocen mi nombre es gilberto briseño me encuentro en el área comercial de portentum líder de la marca de poli con nosotros también se encuentra nuestro compañero armando buena tarde a mano gracias gilberto y gracias a todos los asistentes por el tiempo destinado para esta sesión esperamos sea de gran interés este mi nombre es armando lópez soy del área comercial de poli soy cam dentro de portentum y esperamos que esta esta demo del equipo estudio x 50 sea de gran utilidad ustedes van a poder comprobar del equipo es un equipo totalmente este club a play de fácil uso todo en uno este vamos a poder ver todas las funcionalidades que este equipo tiene y brinda para esta nueva normalidad que estamos viviendo tanto en trabajo remoto como en educación de forma híbrida así es correcto bueno y como como bien lo menciona lo menciona armando no lo que es este tipo de dispositivo como tal ya es ya es todo en uno el cual no requerimos un dispositivo adicional que es una computadora para nosotros levantar ahí la lo que es la la sesión lo que hace nuestro dispositivo es que ya viene ya viene embebido un codec como tal el cual bueno nos da nos da esa esa facilidad no de poder llegar a la sesión o más bien a la sala y pues bueno nos podemos llegar a conectar de manera de manera directa lo que es a la sesión no podemos nosotros podemos compartir lo que es el contenido incluso algo también es importante que tienen este tipo de dispositivos pues es esa esa interacción con lo que son las las pantallas todos no que puedan nosotros tener esa esa interacción alguna tipo un tipo perdón de de pizarra infinita como tal que bueno pues también con él nos da esa esa facilidad por si tenemos alguna presentación queremos hacer alguna notación pues nos da nos da toda esa esa libertad exactamente que parte de las funcionalidades comenzamos es la funcionalidad del speaker tracking una funcionalidad que el equipo polistudio el x50 nos va a brindar al enfocar únicamente a la persona que esté al mando de la sesión yo en este momento que tengo el mando de la sesión la voz va a estar enfocándome y una vez que mi compañero gilberto lo haga este en su momento va a enfocarlo de manera automática esto va a asegurar que quien esté de manera remota pues nunca pierda este el enfoque de la persona ya sea en este caso el docente el presentador que esté dando algún resultado entonces de esta manera vamos a asegurar que siempre tendremos la atención en la persona indicada así es correcto y como bien lo menciona cuando no nos da esa libertad de no estar tan preocupados hoy en día de la de lo que es el el foco no de la persona que está hablando va a hablar armando o va a hablar su servidor pues hay que nosotros como en este momento no que a lo mejor queremos nosotros mover a lo mejor ahí la la cámara que nosotros no podemos llegar aquí a monitorear o más bien a mover como tal pero me da la posibilidad de hacerlo de manera autónoma yo lo dejo lo dejo de manera de manera automática y nos va nos va enfocando a la persona a la persona que está hablando algo también importante que tiene nuestro dispositivo voy a abrir un poquito la toma como tal que es lo que es la parte de la tecnología con respecto a lo que es el audio el cual tenemos con lo que es la tecnología del acústic fans el cual nosotros le podemos indicar a nuestro dispositivo si queremos que se escuche todo lo que está a nuestro alrededor hoy en día vamos a regresar a ambientes más abiertos que bueno pues vamos a tener ventanas abiertas fuerzas abiertas más ventilación más ruidos que se pueden llegar a introducir dentro de nuestras sesiones y bueno tenemos esa funcionalidad con respecto al acústic fans de decir oye yo no quiero que se escuche lo que está en la parte de atrás o incluso se llega a ver alguna parte de algo por la puerta o lo que es la ventana y eso lo podemos nosotros configurar para que todo ese rango audible sea menor al rango visible que tenemos por ejemplo voy a atravesar esta barrera o esta valla virtual veamos cómo cómo se deja de escuchar mi voz aquí puedo seguir hablando sigo hablando hola 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 regreso regreso de nuevo atravieso este este campo y bueno vuelve vuelve a ingresar amigos así es libertin con esta tecnología que nos brinda el equipo estudio x50 es vamos a asegurar que cualquier ruido que esté fuera de este rango este sea totalmente eliminado y quien esté de manera remota pues pase totalmente desapercibido esto posiblemente nos va a brindar que nuestro mensaje hacia quien esté de manera remota en casa pues llegue de forma clara y nítida de igual manera yo por ejemplo de mi lado se encuentra una pared de tabla roca es una bodega de marketing constantemente se entra y salida se escucha mucho ruido en este momento ustedes no lo perciben pero al tener nosotros activado esta barrera virtual de acústic fans pues pasa totalmente desapercibido puedo hacer la prueba nuevamente yo de mi lado como lo hizo mi compañero para que el corrobore sigo hablando la bola no la cuando regreso ya al área definida y ahora pueden volver a escucharme nuevamente es correcto entonces pues bueno algo también hay importante que tiene nuestro dispositivo es que también cuenta con esa funcionalidad de del no es blog no ahora no es blog que hay el cual bueno todavía es el relobre como ser como no lo indica en algunas ocasiones el buen david david infante por la cuestión de que bloquea todavía más nítido lo que son los los ruidos no ya casi los los elimina por completo y el mensaje se garantiza y llega pues al 100% exactamente gilberto todos esos ruidos que ya están dentro del área configurada para captar este la sesión únicamente el equipo va a dar prioridad a la voz humana y cualquier otro ruido en ambientes como de oficina o escuelas algún sistema de ventilación muy antiguo el compañero que está con el teclado redactando su correo en algún escenario de educativo el bullicio de los pasillos de los alumnos el tráfico etcétera todo este tipo de ruido van a ser totalmente eliminados y aquí podemos hacer la prueba con un teclado para que corroboren que efectivamente este ruido no es no va a ser captado por ustedes así es que está bueno está esta tecnología como tal digo nos ayuda que el mensaje siempre llegue pues llegue claro no llegue claro y nítido como tal siempre a lo que es a lo que es al punto remoto no que es lo que necesitamos hoy en día que el mensaje pues siempre llegue llegue conciso y llegue llegue claro como tal entonces algo también hay importante algo también que les quiero mostrar déjenme nada más aquí quiero mostrarles un poquito el detrás de cámaras de cómo de cómo tenemos nosotros aquí nuestro nuestro equipo y algo también importante que viene con lo que es una una tablet y bien parte de las funcionalidades que acabamos de ver gilberto pues van a brindar obviamente que quien esté de manera remota todos el acústic fans no es luego van a brindar que el mensaje llegue de forma clara y nítida y esto va a brindar una mejor experiencia todo esto en la gama de los equipos este de poli igual en desde la equipos de videoconferencia hasta los hechos que en un momento más veremos con nuestros compañeros así es correcto y bien como 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 lo vemos ahí en pantalla no estamos viendo ahí lo que es la parte de la de la tablet es una es la tablet que viene con lo que es nuestro dispositivo pues la verdad es muy muy intuitivo el cual nos da la posibilidad de nosotros poder manipular todo lo que es la cuestión del del vídeo un ejemplo a lo mejor dice se alcanza un poco lo que es la parte de la cámara yo puedo llegar a manejar la puedo activar o desactivar lo que es la parte de del autoenfoque como tal o incluso puedo grabar algunos algunos presets como tal en dado caso de que no requiera algún punto o más bien que requiera un punto en específico lo que es la toma pues bueno aquí lo que nos ayuda a nuestro control con nuestro touch nos da la posibilidad de poder dejar ya tomas pre configurada no entonces eso es una una ventaja como tal puedo pues apagar o prender lo que es el micrófono el vídeo puedo ver los participantes el chat volumen me puedo salir y bueno pues ahorita no me puedo salir porque pues después ya no van a ver nada pero aquí nosotros podemos ver todo el calendario aquí podemos ver cuáles son las sesiones que siguen si ya está ocupada la sala etcétera no y algo también hay importante digo como ahorita digo también para que lo vean como exactamente como lo tenemos ahorita y ahora utilizando antes de que se me en nuestro equipo el que tenemos en la parte en la parte superior que tiene lo que es el led en verde digo el que está en la parte inferior pues es nuestro nuestro poliestudio pero bueno queríamos queríamos mostrarle mostrarles perdón cómo tenemos aquí nuestro nuestro dispositivo y bien bueno pues es lo que queríamos ahí mostrarles algo también ahí breve lo que es la parte de la tecnología que tiene nuestro nuestro dispositivo y bueno volvemos con cámaras cámaras y micrófonos allá con nuestro buen amigo David Infante listo David Ingeniero muchas gracias gracias por tu demostración hemos visto el estudio x50 pueden tener ya a lo mejor un poquito más entendimiento y estamos más familiarizados por el tema de acoustic fence y cabe también resaltar lo que mostraba Gilberto en la tc8 en la tablet que podemos tener y podemos hacer todas nuestras secuencias nuestras aperturas este nuestras aperturas tomas close up modo manual modo automático y hay algo que me gustaría también resaltar la calidad del audio en el x50 es tal que así como bloquea los sonidos que nos comentaba Gilberto también puede aperturar este y puede ampliar el sonido que puede estar dentro de una sala si ustedes susurran ese susurro seguramente lo van a notar también aprovecho para recordarles del código QR que les comenté al inicio de la sesión este código QR hay que escanearlo me está informando aquí el team que se está poniendo guapo cada uno de los teams aquí internos de Portentum y nos informan que vamos a tener un obsequio un pequeño obsequio que vamos a dar a la mejor selfie si pueden empezar a compartirnos su selfie por favor háganlo a la más ingeniosa vamos a seleccionar un conjunto de selfies y de parte de Portentum les vamos a hacer llegar hay un obsequio con mucho aprecio con mucho cariño por acompañarnos en la presente sesión pero bien ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? el sector de la educación ha ido evolucionando y digo evolucionando de una manera drástica en menos de dos años la forma en que nosotros realizamos nuestra comunicación en las aulas y teníamos nosotros la interacción de un aula hoy en día es completamente diferente y gracias al PoliStudio USB ya el equipo prácticamente se perfila parcial del equipo número uno en toda institución educativa en México y eso es gracias al esfuerzo y al apoyo de todos y cada uno de ustedes por hacer realidad de que este dispositivo all in one sea el mejor de todos pero bueno dejo en la sesión de educación cámaras y micrófonos al ingeniero Ramiro Velarde Ramiro adelante muy buenas tardes y muéstranos que tenemos en nuestra sala de capacitación adelante que tal me presento mi nombre es Ramiro Velarde Arteaga el día de hoy pues bueno voy a ser su instructor soy parte del estado de ingeniería de Poli y bueno pues el día de hoy vengo a darles esta parte de lo que es el aula híbrida y bueno como con Poli podemos manejar una experiencia mágica la cual pues bueno esta sería la manera tradicional de dar una clase virtual como todas las conocemos pero denme un momento para demostrarles como podemos mejorar esto con Poli en estos momentos tenemos lo que es el Poli Studio USB instalado en la parte superior de nuestra aula la cual si se dan cuenta pues tengo una mejor manera de poder dar esta sesión o impartir las clases que comúnmente denominaban virtuales bueno el instructor puede desempeñarse y desenvolverse y moverse de la manera natural como lo venía desempeñando anteriormente con un simple control que les voy a mostrar a continuación es todo lo que necesito como instructor para poder activar lo que es el seguimiento de voz en estos momentos al aplicarlo lo que es el equipo me empieza a detectar la voz y lo que va a empezar es hacerme el seguimiento entonces yo lo único que tengo que hacer es moverme de manera natural sin ningún otro tipo de inconveniente y la cual puedo yo mis clases o las instrucciones que podamos brindar dentro del aula pues bueno van a ser de manera natural ¿si? entonces esto lo hace de manera automática el equipo también contando con las mismas bondades como he mostrado Gilberto y Armando hace un momento lo que es el Acoustic Fem y el Noise Block por ejemplo si yo me encuentro al lado de una avenida concurrida dentro del edificio están labrando, están remodelando entonces eso no va a ser inconveniente para poder impartir estas sesiones que ya veníamos manejando anteriormente con un solo botón puedo también lo que es ampliar la toma y con otro botón puedo enfocarme en un área en específico en la cual yo puedo seguir trabajando de manera normal y les voy a explicar a continuación como se conecta lo que es el equipo tengo lo que es mi Poli Studio y lo que simple y sencillamente voy a hacer es conectar mi Poli Studio a través del cable USB a la computadora simple y sencillamente desde mi computadora levanto lo que es la sesión en mi plataforma puede ser Zoom, puede ser Microsoft Teams, puede ser WebEx, puede ser GoToMeeting no hay problema, el equipo Poli Studio tiene esa interoperabilidad con las plataformas ya que la sesión la está levantando la misma computadora y a su vez lo único que necesito es mi conexión a internet para poder iniciar esta experiencia que están viendo en estos momentos de igual manera además de lo que es dar una instrucción en el pizarrón también puedo enfocarme si es necesario en alguna instrucción física o en un ejemplo práctico pues bueno, puedo también desempeñarlo o emplearlo sin ningún inconveniente como pueden ver a continuación puedo dar alguna explicación sobre algún equipo físico o sobre algún otro tema o algún otro dispositivo que podamos tener conectado y esa es la manera en que con un solo botón y con el mismo control puedo tener este desempeño así es como el equipo Poli y todas sus funcionalidades podemos llevar más allá un plus adicional lo que son estas aulas híbridas y bueno, un ejemplo más es las personas que nos acompañan en el interior déjenme un momento para mostrarles cómo son nuestras aulas como pueden ver a continuación nuestros compañeros se encuentran dentro del aula virtual la cual se está desempeñando sin ningún inconveniente y es así como podemos nosotros mostrar en la parte superior que se encuentra el Poli Studio instalado como pueden ver en la parte superior tengo mi equipo el cual está enfocando directamente al área del instructor y de esa manera podemos desempeñar nuestras funciones también con el propio equipo no es necesario tener un micrófono adicional me puedo mover en mi área de trabajo o en el salón o en las mismas aulas y tener esa misma calidad de audio con los propios micrófonos de la barra Poli Studio yo puedo desempeñarme puedo moverme libremente como lo había dicho anteriormente y sin ningún problema sin ningún equipo adicional podamos llevar a cabo este tipo de sesiones pero bueno vamos a ver en palabras de nuestros compañeros cuál ha sido su experiencia en estas aulas híbridas Carlos nos puedes comentar cuál ha sido tu experiencia con esta nueva modalidad de aulas híbridas he tenido una gran experiencia gracias a los beneficios de los formos de los tipos de Poli no he tenido ningún tipo de inconveniente todo el medio se ha influido y respecto a clases semipresenciales y clases virtuales en el que podemos dar todo el provecho a todo gusto así es entonces gracias a la tecnología de Poli y todas sus funcionalidades podemos llevar a cabo estas nuevas aulas híbridas tanto de manera presencial como de manera presencial remota entonces bueno no queda de otra más que prueben ustedes este tipo de tecnología y permítanme mostrarles algo adicional como vendría siendo de manera tradicional pues bueno podemos tener nuestras propias presentaciones nuestras propias instrucciones con los equipos Poli y bueno de esta manera poder llevar a cabo toda la infraestructura que estamos llevando a cabo y bien pues bueno continuamos con esta presentación David paso cámara y micrófono adelante muchísimas gracias Ramiro muchísimas gracias y guau que 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 diferencia el haber iniciado en un hotel room para las sesiones de escuela y ahora propiamente ya un polestudio montado para poder dar nuestra nuestra explicación más a detalle sobre todo hoy en día que es muy importante tener en cuenta el cierre de negocio para el sector de la educación obviamente nos ponemos a sus órdenes para este tipo de sesiones algunos de ustedes han tenido ya la oportunidad de poder interactuar con nosotros lo cual agradecemos y eso lo hacemos como apoyo a nuestro canal este tipo de sesiones como nos brinda Ramiro ya es el ya es la nueva forma de nosotros dar las sesiones para las escuelas entonces ahorita gracias a dios tenemos a la semana pudiese estamos más o menos viendo cerca de quizás unas nueve unas nueve o hasta doce sesiones está muy intenso y recuerden que tenemos la oportunidad hasta el treinta de julio es muy importante poder acelerar el negocio a través de polestudio pero bien que es lo que tenemos a continuación bueno primero déjenme me tomo mi selfie listo ya veo que empiezan a compartir selfies muchísimas gracias y bien lo que vamos a ver a continuación vimos un escenario de de un escenario de videoconferencia en una sala pero que pasa con un directivo que pasa con un gerente o con un supervisor en el que necesita de una herramienta ya sea para su oficina o una herramienta que se pueda llevar incluso para su casa poli nos ofrece la magnífica oportunidad de hacerlo a través del estudio P15 que es una maravilla y para eso dejo nuevamente cámaras y micrófonos al ingeniero Gilberto Gil adelante muéstranos que es la magia del P15 hoy en día que por cierto tenemos P15 ya nos llegan son muy limitadas contacten a su ejecutivo y con todo gusto podemos podemos surtirles este equipo que el ingeniero Gilberto está a punto de demostrarnos Gil adelante y bien bueno si en efecto ya nos teletransportamos ahora acá de este lado en la oficina y la verdad lo que es este este dispositivo lo que es el P15 como tal que estoy utilizando ahorita pues la verdad tiene tiene muy muy buena tecnología que de hecho pues no cabe mencionar ahí de lo que tiene poli todo lo que saca siempre es siempre es un boom el cual pues nos da también esa libertad lo que es este dispositivo de que siempre estén todas las personas a cuadro dentro de la de la sesión como tal y como bien lo mencionan lo que es la parte de algún directivo algún gerente algún supervisor o incluso que nos fuimos nos migramos nosotros o hicimos nuestro pequeño espacio ahí en nuestro en nuestro hogar en nuestra casa pues ya tenemos ahí nuestras nuestras sesiones y la tecnología con la que presentan nuestros nuestros dispositivos o este dispositivo como tal que bueno pues tiene un ángulo de 90 grados 90 grados perdón y lo que es también un sensor un sensor de 4k y como bien les mencionaba nos da esa libertad de podernos mover cual yo yo pues no necesito estar en una sola posición yo sé que el equipo pues bueno siempre me va a poner a cuadro o incluso si van a participar dos o tres personas adicionales lo que hace el dispositivo es cuadrar a esas personas ¿no? para que no perdamos de vista a todos los que estamos de manera de manera remota pues prácticamente a todos los que están dentro de la sala o los que están transmitiendo ¿no? lo que hace ahí nuestro nuestro dispositivo algo también importante que tiene nuestro nuestro equipo pues bueno es la parte del Acoustic Fence también maneja lo que es la parte del Acoustic Fence nosotros podemos poner esas varias barreras virtuales que aunque de igual manera como los otros dispositivos ya sea lo que es el PoliStudio USB o el Estudio X50 que aunque nos veamos en la imagen pues el equipo nos puede nos puede eliminar por completo la voz o el audio ¿no? como tal lo bloquea veamos como lo bloquea aquí si y yo puedo entrar yo entro aquí a lo que es al rángulo al ángulo perdón audible y me da me da esa posibilidad si en el cual si yo también como bien lo mencionaba podemos estar en casa podemos estar dentro de la de lo que es la oficina tenemos algún ambiente abierto pues nos da nos da toda esa esa posibilidad y hablando de de casa digo la verdad hay un caso a lo mejor un poco un poco extremo que podamos nosotros llegar a apreciar déjenme se los pongo simulando simulando el llanto de un bebé el cual también nos da la posibilidad de lo que es la parte del acoustic fence a ver si no me regañan en casa porque pues es la que traen todavía de lo que trajo santo claus entonces pues bueno es la que la traen para arriba y para abajo entonces ahí este recen por mí recen por mí por favor y bueno es lo que queríamos ahí mostrarles mostrar ahí un poquito lo que es la parte de la tecnología no quisiera también dejar digo para que lo vean un poquito tengo aquí lo que es otra otra cámara de cómo lo lo tenemos el dispositivo aquí tengo mi compañera cuidándola perfectamente bien y y nos da esa posibilidad no de poderlo de poderlo colocar en la parte superior de algún proyector digo si si se puede todavía lo que es en la en la laptop si es un poquito pesado yo si recomiendo más la cuestión de de lo que es el el monitor como tal perdón el cual pues bueno es un poquito más más rígido y bueno es más seguro como tal algo pequeño digo no no es tan tan grande como un como un estudio pero con toda esa tecnología con toda esa calidad de que sabemos que pues bueno tanto el mensaje como el vídeo pues va a llegar nítido hacia hacia el punto remoto pero bien bueno es algo ahí que les queríamos queríamos mostrar lo que es con este con este dispositivo la tecnología con la que cuenta y bueno seguimos seguimos con esta con esta demostración saludos a todos y bueno pues yo ahorita también me tomo ahí mi selfie a ver que nos podemos nos podemos ganar a ver que nos deja ahí el señor impante adelante David pues Gilberto muchísimas muchísimas gracias digo parece parece chusco pero yo creo que varios de nosotros hemos vivido ese momento en el que estamos realizando nuestra transmisión y el llanto de nuestro bebé o de nuestra bebé llega a hacerse presente y fíjense a pesar de que es un es un llanto obviamente simulado cae dentro del rango de la voz humana entonces el entorno de del noise block que rodeaba a gilberto pues obviamente ahí si se escuchaba pero una vez definiendo lo que viene siendo el el acoustic fence mueve mueve la bebé y se aísla completamente el sonido entonces eso es parte parte de la magia del p15 nos los han insistido nos los han este nos los han ya pedido y pues bueno prácticamente yo creo que a finales de la próxima semana ya está físicamente con nosotros en vivo y a todo color y nos ponemos obviamente a sus órdenes para sacarle provecho nos los han pedido más nos los han pedido más este en el tema de que directivos directivos algunos directivos de ciertas empresas se han llevado el poli estudio USB a su casa y bueno está la opción p15 como una inmejorable solución recuerden es es preferible a través de a través de un monitor veamos el siguiente escenario el siguiente escenario es un escenario que me encanta porque algunos de nosotros incluyome eh sufrimos mucho cuando nos habían cerrado este escenario que era nuestra tercera oficina la oficina obviamente en la que estamos presentes la oficina en casa pero no hay como esta oficinita a esta hora de la tarde con un cafecito y para eso quien mejor que la mejor de headsets en méxico mi compañera laura laurita como estas adelante veo que estas bastante cómoda pero sobre todo productiva porque en todo momento me siguen llegando correos tuyos de interacción con el canal vamos contigo y muéstranos la maravilla de los headsets de hoy en día en poli adelante hola pues muy buenas tardes espero que todos estén muy bien gracias por acompañarnos este día me toca darles pues ahora sí que una introducción de la 4220 ya muchos muchos la conocen la 4220 hoy en día se ha vuelto el caballito de batalla para todos nosotros los que estamos de manera remota como se pueden dar cuenta en donde estemos y como estemos podemos estar conectados la 4220 que me que me da a mí de 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 apremiantes tenemos hasta 30 metros libres esto quiere decir yo ahorita voy a recoger mi café y sin ningún problema puedo puedo estar conectando con ustedes agarrar lo que es la parte que me que me toca a mí del cafecito y sin ningún problema voy a perder conexión con ustedes si no tuviera yo un dispositivo como el que tenemos ahorita de la 4220 lamentablemente no hubiera podido yo hacer esto no hubiera perdido conexión total con ustedes les voy a hacer una demostración ahorita se pueden dar cuenta estoy en un café ahorita fui a la a la barra están preparando los cafés están licuadoras encendidas no escucharon absolutamente ninguna filtración de ruido sin embargo si yo quito mi dongle que es con el que cuenta la voy a ver 4220 y ya pues obviamente se va a filtrar todo todo el ruido externo la música el licuador la gente que está entrando y saliendo en el café lo van a poder percibir y si se dan cuenta el audio es más nítido más claro no tenemos problema de comunicación y podemos estar conectados sin ningún problema tengo también si se dan cuenta la imagen es muy nítida por parte de la igla y mini hay un obturador de privacidad integrado totalmente manual yo puedo abrir y cerrarlo sin ningún problema trae una inclinación totalmente ajustable que es de manera mecánica y para recordarles ustedes recuerden que teniendo todos los dispositivos de poli en donde estén como estén y con quien estén vamos a estar siempre con ustedes lao muchísimas gracias si lo estirabas un poquito más prácticamente tiene la oportunidad de poder saborear muy probablemente ese frappé muchísimas gracias y estamos y estamos en contacto y seguimos aquí chambeando sin perder productividad gracias a nuestras herramientas y nuestros equipos poli que pasa con las selfies esto se está saliendo de control y de una forma muy muy positiva este ahorita me están informando que estamos haciendo la compilación de lo que vienen siendo los ganadores muy bien veamos la lista de ganadores hay muchísimas gracias al staff interno buenísimo Julieta Julieta muchísimas gracias oye muy buena selfie este guau eh o sea con con todo el punch con la voyager 52 00 genial ahora sí que ya ya te ganaste hay un un pequeño obsequio que con mucho cariño hacemos llegar eh ya la producción nos vamos a comunicar directamente contigo y te vamos a hacer llegar obviamente el pequeño presente con muchísimo cariño gracias por acompañarnos en la sesión y el siguiente Elena Raúl López Raúl no pues Raúl está súper equipado fíjense está padrísima está padrísima esa selfie eh eso no lo encuentran ni en la oficina de Gilberto entonces este eh Raúl genial es por eso staff muy buena selección Raúl muchísimas muchísimas gracias ahí por compartirnos ahí la selfie Elena el siguiente ganador por favor tengo mi tocayo mi tocayo David oye pero pero ya hasta con hasta con banner con información eh en detalle eh este muy bien eh tocayo David también ahí te vamos a hacer llegar eh un un pequeño obsequio y bueno que 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 eso que que obsequio es ahorita les ahorita ahorita los comento no porque aquí la producción me está diciendo un auto no 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 calma calma o sea si queremos aspiramos a eso pero poco al paso y andamos lejos el siguiente ganador Elena si fueras tan amable es perdón Javier Javier Lozano Javier Lozano Javier Lozano se te ve como dijimos al principio relajado concentrado disfrutando la presente sesión y ya eres acreedor también de de una de un obsequio por parte de Portento muchísimas gracias por acompañarnos y adelante Elena con el siguiente es perdóname Manuel Río Verde Manuel Río Verde Manuel ¿cómo estás? me da muchísimo gusto Manuel eh que nos acompañes en la sesión del día de hoy y oye excelente veo veo el equipo wow veo es Poli Estudio será y y en modo home office este recuerdo hay las sesiones en las que hemos participado playerita pero con saco y hoy en día es intercambiar ahí información eh excelente canal de de trabajo Manuel contigo muchísimas gracias ahí por por tu participación y vamos con es el último Elena Víctor Flores Víctor muchísimas gracias gracias por eh oye fíjate y y y y y hasta de fondo eh bueno aunque aquí el rockstar es Gilberto Briseño porque él realmente es el que está más de cerca con todas las sesiones con cada uno de ustedes pero oye se siente muy bonito que que behind scenes dicen los gringos o detrás de escena aparezcamos nosotros bien nos vamos a comunicar con ustedes eh ya tenés obviamente a través de los selfies sus datos vamos a corroborar la dirección en donde quieren que les hagamos llegar el pequeño obsequio bueno va a ser a la dirección donde ustedes nos indiquen ya sea a la a la oficina o ya sea en home office como ustedes nos indiquen hacemos la hacemos ahí la la eh la entrega y que es bueno es tener ahí un detallito con ustedes es una pequeña degustación de whiskies con con unos con unos canapés con unos quesitos hay para que para que puedan disfrutar ahí este una una buena charla o una próxima sesión eh muchísimas muchísimas gracias bien es así como como damos como damos por concluida nuestra sesión eh muchísimas gracias por por acompañarnos el día de hoy y y bueno agradecer a todos a todos y cada uno de ustedes eh pero sobre todo también al al staff de multimedia que hizo presente que esto se convertía en realidad ingeniero jesús garcía muchísimas gracias Omar Favela como siempre tenemos aquí en detrás de escenas es una eh es un escenario procuramos que sea un escenario profesional para nuestras transmisiones y bueno está está en color verde está en la parte de atrás eh definitivamente sin ustedes señores esto no hubiera sido posible realizarlo y tampoco hubiera sido posible que se realizara ese tipo de sesiones sin la participación activa de todos nuestros canales muchísimas muchísimas gracias a nombre de Portentum de México eh les damos las gracias por su interacción por su compromiso eh por eh darnos la confianza de poderles servir eh cada día cada día mejor que eso es lo que nosotros aspiramos estar a la altura de sus expectativas nuevamente muchísimas gracias que tengan muy buena tarde que Dios les bendiga nos vemos en el próximo Collaboration Experience Poli equipo gracias terminamos y y y y y y y y